Hola amigos del canal Random, volvemos con los superhéroes y hoy toca un gran clásico, Superman. Dentro vídeo. Tras 5 minutos viendo letras en el espacio, asistimos al juicio del general Zod y sus secuaces, los cuales intentaron llevar a cabo una rebelión. Y Zod nos muestra lo rebelde que es en esta escena, donde al comienzo está en la derecha, y luego aparece en la izquierda, sin que en realidad haya dado un solo paso. El castigo que reciben es encerrarlos dentro de una barrera y enviarlos al espacio para toda la eternidad. Por cierto, ¿dónde está el padre de Superman? Es imposible que le haya dado tiempo a salir de allí con lo grande que es aquello. Yorel le cuenta a sus paisanos que el planeta estallará dentro de aproximadamente 30 días, pero no le hacen caso. Fijaos que todo el mundo lleva su emblema menos a esta mujer. ¡Machismo intergaláctico! Antes de que la estrella y el planeta estallen, envían a su hijo hacia la Tierra, en un viaje que dura varios años. Aquí me hago yo varias preguntas. ¿Qué come? ¿Y dónde hace sus necesidades? Y tenemos aquí una clara referencia a Jesucristo con los brazos en cruz. Además de que Marta dice que siempre ha estado esperando que Dios le enviara un hijo. Entonces, ¿Dios te ha mandado un niño exhibicionista? Marta insiste, quiere quedarse al niño, pero Jonathan Kent no está de acuerdo. De repente, el niño levanta la furgoneta. Para que pareciera que el niño levantara la furgoneta, tiraron de ella. Pero como me dieron mal, el niño se queda de puntillas en lugar de con los pies firmemente en el suelo. Nos saltamos la infancia de Clark Kent y lo vemos siendo el utillero del equipo, cargado de toallas mientras los demás se divierten. Aunque en esta toma vemos que lleva muchas toallas encima, en el siguiente plano solamente tiene una y la lleva debajo del brazo. Clark Kent joven y con peluca le dice a su padre que le retona carrera, así que al padre le da un infarto y se muere. ¡Bravo chaval! ¡Acabas de matar a tu padre! ¡Pero días después de su muerte, la madre se ha transformado en una anciana! Clark camina hacia el norte, lanza el trozo de cristal verde que tenía en su nave y aparece una especie de castillo de hielo en el que entra. ¡Ojo con esto! Se va al norte porque sí, y lanza el trozo de cristal, pues porque se le ocurre en ese momento. No hay ningún tipo de explicación en la película. ¡Que sí, que sí! ¡Que del cómic dirá lo que quieras! ¡Pero estamos hablando de la película, amigo hater del canal random! Después de que su padre le transfiriera todos los conocimientos necesarios, Clark viaja a Metrópolis donde comienza a trabajar en el Daily Planet. Clark le pide a Perry White que mande la mitad de su sueldo a la dirección de su madre y le entrega un papel con la mano, la cual cambia de posición entre plano y plano. ¡Pero no es lo único que cambia! ¡También lo hace el sombrero! A la salida del trabajo, Clark intenta intimar con Lois Lane, pero ella no le hace demasiado caso. Y al cruzar las puertas giratorias, vemos a alguien reflejado. ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Es el cámara! ¡Que además se ríe con la escena! ¡Error épico! Lois intenta darle esquinazo a Clark, pero no lo consigue, así que caminan juntos y un atracador los lleva a un callejón. El atracador dispara y Clark atrapa la bala. Mientras tanto, en un plano, Lois Lane parece que aguanta la pared y el siguiente parece que la está rascando. Al día siguiente, Clark sigue insistiendo a Lois Lane para invitarla a cenar, pero le da la típica excusa de que está ocupada, así que otra vez será Superman. A pesar de haber pasado un día, vemos al extra del día anterior con la misma camiseta y el mismo pantalón. Lo que significa que o no tenían ropa suficiente para los extras, o a este tío no le gusta cambiarse de ropa. ¡Marrano! ¡Pero no os perdáis esto! ¡Fijaos en este, que mira a cámara y agacha la cabeza disimulando! Superman está apareciendo en varios sitios, salva a Lois Lane, atrapa a varios ladrones, ayuda a que no caiga un avión, etc. Así que Perry White quiere que averigüen lo que sea sobre él y que lo entrevisten. El Perry Blanco este manda a todos a trabajar, pero de una forma muy curiosa, ya que vemos que mueve el brazo derecho, pero en el plano siguiente es el brazo izquierdo, y además tiene un puro en la boca. El malvado Lex Luthor tiene un plan, y es provocar una distracción mediante un accidente para que Otis tenga tiempo de marcar unas coordenadas en el misil que transporta el ejército. En el accidente vemos que el coche da varias vueltas de campana hasta quedarse en el suelo. Pero entonces, ¿por qué aparecen huellas de neumático como si el coche hubiera derrapado? Mientras Clark está en la oficina, Lex Luthor se comunica con él por una frecuencia que no puede oír el ser humano. Aquí volvemos a ver al tío que no se cambia nunca la camiseta roja, pero hablando de cambiarse de ropa. Clark se tira por la ventana y aparece su traje mágicamente. ¿Qué digo yo? A ver, Clarken, pellizca bombillas, si podías hacer eso, ¿por qué te metes en las cabinas de teléfono para cambiarte? Superman busca el origen de la señal y encuentra a la guarida del ex Luthor. Pero al llegar al suelo, vemos que Superman desaparece. ¡Desaparece! Un premio para el genio de los efectos especiales. Cuando se produce el encuentro entre Superman y Lex, este le cuenta su plan, diciéndole que hay dos misiles y que no conseguirá detenerlos. Y digo yo, ¿a nadie del ejército se le ha ocurrido revisar las coordenadas de los misiles antes del lanzamiento? ¿Será que no vieron venir la... ¡Cadena de errores! Mientras Lex cuenta su plan, agarra el palo con las dos manos. Llegan sus esbirros y ahora solamente lo agarra con una. Pero cambiamos el plano y ahora vuelve a tenerlo con dos. Lex señala a la chica dándole instrucciones. Pero de repente ha pasado de estar de pie a estar sentado. Lex engaña a Superman y le cuelga una medalla de kriptonita. Pero como uno de los misiles se dirige hacia donde vive la madre de la señorita Tessmaker, esta ayuda a Superman. ¿Qué digo yo? Que viendo que los extras siempre le ponen la misma ropa, no me extraña que a la señorita esta le den un vestido usado lleno de agujeros. Uno de los misiles llega a impactar y se produce un gran terremoto. Pero Superman pone la falla de San Andrés en su sitio y comienza a salvar a gente random. Pero el caos también provoca que entre plano y plano, los extras sean gente distinta como esta madre y su hijo. Pero después de que Lois Lane quede sepultada, volvemos a ver a la madre y a su hijo con otros extras. ¡Realismo! Superman encuentra muerta a Lois, así que se enfada mucho con lo que se pone a darle vueltas al planeta y el tiempo va hacia atrás. Esto nunca lo he entendido. Vamos a creernos que es capaz de hacer retroceder el tiempo. Pero vuelve a por Lois y todo está bien. ¿Qué pasó con los misiles? Terremotos y extras que salen dos veces. ¿No tendría que volver a abrirse el suelo? Al final, Superman lleva a Alex y a Otis a la cárcel. Todo el mundo está contento, así que a ver 10 minutos más de letras en el espacio. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Calla gilipollas! ¡Esto no es Marvel! ¡Pero no te enfades! ¡Calvo! ¡Fijaos los mensajes que nos han estado mandando desde siempre! Superman se inició en 1938. Superman es un tipo atractivo, con gafas y pelo. ¿Sí? Todo bien. Y su archienemigo, el malo más malo de este universo, es un calvo. Un calvo maligno, que es Lex Luthor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez más! ¡Desde 1938 lo venían vaticinando! ¡Todos los calvos son malos! ¿Cuándo os vais a dar cuenta? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y muy importante, no olvidéis de darle a la campanita de YouTube para que os avise de nuevas notificaciones, así nos las gastamos. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!